Hola amigos, bienvenidos al canal del antojo. Hoy vamos a preparar dos platillos con una pechuga de pollo. La pechuga la puse en dos litros de agua, le puse ajo, cebolla y sal y la dejé 45 minutos. Vamos a empezar. Con el caldo de pollo vamos a hacer una sopa de fideos. Vamos a licuar tres jitomates, un cuarto de cebolla, dos ajos. Vamos a agregar caldo de pollo y vamos a licuar. Vamos a colar el jitomate. Esto a veces nos hace daño a algunas personas, tanto las semillas como la pielecita. Entonces vamos a tratar de eliminarlo de nuestro guiso. Les aconsejo que ya tengan todos sus ingredientes para hacer su fideo, que luego ya ve que nos pasa que estamos friendo el fideo y ya se nos está quemando y empezamos a correr. Vamos a ponerle tres cucharadas de aceite. Ya puse a mi cacerola en la parrilla. Vamos a dejarlo un poquito a que se caliente y vamos a agregar el fideo. Vamos a estarlo moviendo hasta que quede doradito. Ya tomó un color doradito. Ahora vamos a agregarle el jitomate. Vamos a dejarlo unos dos o tres minutos. Ya pasarán los dos minutos y vamos a agregarle el caldo de pollo. Más o menos son litro y medio. Y le vamos a agregar un chile. No lo voy a cortar para que nada más le dé sabor. Y le voy a agregar una ramita de cilantro, también para darle sabor. Y si ustedes quieren que todavía tenga más color y más consistencia, le puede agregar una cucharada o dos, la que ustedes prefieran, de puré de tomate. No le voy a poner ahorita sal hasta un ratito que empiece a hervir, porque ya tenía sal nuestro caldo de pollo. Mientras está la sopa, vamos a desmenuzar la pechuga. Para que salga un caldo rico, cómprense así su pechuga con hueso. Yo le dejo la piel, ya es opcional. Bueno, vamos a quitarle los huesitos. Ya le quité la piel y ahora vamos a desmenuzar. Ya está listo nuestro fideo. Ya hay que apagarlo y lo reservamos. Ya está desmenuzado nuestro pollo. Vamos a ponerle un poquito de sal, así en forma de lluvia. Y lo reservamos. Tápelo para que no se vaya a secar. Vamos a cortar lechuga, que ya está lavada y desinfectada. Vamos a cortar este pedacito. Y luego, para que no salga tamaño bocado, lo cortamos así. Porque con ella vamos a hacer nuestro platillo principal. Vamos a cortar este pedacito. Y muy delgadito. Vamos a cortar otra parte. También le vamos a poner col blanca. Damos este pedazo. Y le vamos a cortar esta parte. Creo que todavía podemos cortar otro pedacito. Listo. Y vamos a cortar igual que la otra. Muy delgadito. Cebolla blanca. Le van a poner usted a su ensalada todo lo que tenga. También le ponemos zanahoria, así como lo saque usted del rallador. También vamos a ponerle pimiento morrón de rojo también en tiritas. Va a ver qué rica ensalada que va a ser un platillo principal. Muy rico, muy saludable y que le va a gustar a la familia. Todavía lo voy a cortar en dos. Cebolla morada. Ya la habíamos puesto blanca y ahora le vamos a poner morada que es más suave su sabor. Vamos a adornar con unos triangulitos o rebanaditas de tomate. Lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar las semillas. Hay unos que se les quita fácilmente. Ya tenemos aquí todos nuestros ingredientes y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a unir todos ellos. Así poco a poco para que tenga varias capas y le queden juntos todos nuestros ingredientes. Ahora vamos a ponerle el pollo desmenuzado. Después los vamos a juntar todo, pero así lo vamos haciendo. Mire qué bonito colorido. Salió suficiente pollo para que no le digan que tiene ensalada, pero que no tiene pollo. Vamos a ponerle arriba. Todavía el pollo que sobró. Le vamos a poner aderezo. El aderezo que usted quiera, el italiano. Este es aceite de oliva con ajo, vinagre, mostaza, pimienta, sal. Se lo vamos a rociar así y lo vamos a adornar. Le pueden poner hasta aceitunas, lo que a usted le guste más. Ya le vamos a poner lo que no nos puede fallar. Nuestro aguacate. Unas rebanadas de aguacate. Y también le vamos a agregar unas hojitas de cilantro. Van a ver que cuando se las encuentre le va a traer un saborzazo. Nada más las hojitas. Terminamos con esto y vamos a emplatar. Vamos a hacernos una tostada y le vamos a poner mayonesa con chipotle. Vamos a prepararla, vamos a untarle bien y le vamos a poner su ensalada. Ya tiene la ensalada. Ahora vamos a agregarle queso. Le vamos a poner salsa. La salsa verde está deliciosa. Y si no le tocó aguacate, le vamos a poner unas tiritas de aguacate. También tengo salsa macha para quien les gusta más picoso. Pero pues aquí está nuestra propuesta de hoy. Nuestros fideos tan tradicionales que nos recuerdan a nuestra mamá, nuestras abuelitas y esta ensalada riquísima. Pues buen provecho. Denle like y nos vemos a la próxima. Suscríbanse. ¡Suscríbete al canal!